Hola, 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 mi gente. Feliz día. Gracias, gracias. Seguimos encendidos y seguimos con todos ustedes aquí. Gracias, gracias, gracias de todo corazón por seguir aquí con nosotros, por darnos la mano, por compartir, por decirnos que están aquí y por supuesto, por ser parte de esta familia de El Vikingo on Fire. Muchas cosas de que hablar. Seguimos con el tema que está encendido. Divino Robeisi, Robeisi Divino. Ese es un tema que no se va a ir. Ese es un tema que está ahí. Ese es un tema que la gente lo quiere hablar. Y ese es un tema que lo vamos a seguir analizando aquí con todos ustedes porque es parte de la vida. No sé quién es este señor. Joel Godinez que dice que ya llegó. No sé qué es lo que pretende. Sí sé quién es mi hermano José Albero Gómez. Abrazón. Sabes que rezo por ti porque se te dé lo tuyo. Pingüino Zulaimán. ¿Cómo estamos? Oiga, contento con mis Dolphins. No quiero cambiar el tema, pero bueno, contento, muy contento con mis Miami Dolphins, señoras y señores. Vamos a darle like al video. Vamos a sumarnos. Vamos a sentarnos bien y analizar todo este tema que sigue caliente. Lo hemos estado haciendo en las últimas horas como Dios manda y queremos seguir haciendo. Esto es parte de la vida, señoras y señores. Ya voy a hablar de lo de Robeisi. Les voy a decir lo que pienso. No quiero que ustedes tengan la misma opinión que yo. Ese nunca ha sido el objetivo de mi vida desde que soy un hombre libre. Y hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Pero sí quiero analizar con ustedes lo mejor posible, señoras y señores. Quiero analizarlo con ustedes. Quiero dejarlo claro. Quiero dar seguir, seguir dándoles a ustedes mi opinión sobre este tema. Y por supuesto, quiero que ustedes se expresen aquí. Busquen, denle like, por favor, en YouTube, denle like, suscríbanse. En Facebook, compartan, compartan, compartan y déjenos su comentario, por favor. Busquen el podcast. Si son tan amables, busquen el podcast. El Viking on Fire, por ese nombre. ¿Dónde lo buscan? Spotify, Apple, Google, iHeart. E-books, donde quiera que haya una plataforma de podcast. Por favor, búsquenlo. El Viking on Fire. Ahí escuchan todo esto. Ahí nos dejan su comentario. Ahí se suscriben. Todos ustedes. Quiero ver si llegamos rápido aquí en nuestras plataformas. Si llegamos rápido a 100 para meternos en el tema. Así que por favor, compartan, denle un like, suscríbanse o déjenos su comentario. Vladimir, un abrazo. Manuel Vargas, David Santos, Sammy Mendoza, Alberto García, José Polanco, señoras y señores. Quiero analizarlo todo eso con ustedes. Como Dios manda, como Dios manda y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Yo el pesa. Este lo tengo en veremos. Este está a punto de irse. Tiene una foto legendaria, por cierto, de un gran guerrero. Yaciel, ya dejen el tema tranquilo. ¿Y por qué lo voy a dejar? Porque tú lo dices. No me hagas reír que tengo el labio partido. José no está de acuerdo. Blainier. A ver. Blainier está un poco, está pensando un poco más últimamente. Le han dado varios golpes. Yo quiero analizarlo de Robeisi. Yo no voy a criticar a Robeisi y su decisión. Y si les digo a ustedes, les digo a ustedes de todo corazón que muchas veces, la gran mayoría de las veces, los que dicen que Robeisi es un cobarde, es un rajón. Tenía que haber seguido con el ojo. En su vida se han fajado. No es que se hayan subido en ring. En su vida se han fajado. Ahora le puede pasar factura a Robeisi. Puede. Puede ser. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Eso no. Eso lo veremos. Eso lo veremos. Eso yo no lo puedo garantizar o no. Pero sí creo que que se puede entender. La cosa se puede entender, señoras y señores. Saludos. Carlos Cerezo, Jorge Guerrero, Tony, Javier Armenta, Pedro Fernández, Yaciel Audia, Santi Gallo, Santi Gallo. Oye, con ese apellido yo estuviera, ¿tú sabes cómo? Rompiendo la vida. Gallo, ven acá. Saludos a OEGR guardado. Oye, qué bien que están todos aquí. Qué maravilla. Qué maravilla seguir creciendo. Denle un like. Somos muchos. Escúchenlos en el podcast, señoras y señores. Joel, esos de La Habana son los que le tiran más. ¿Qué tiene que ver aquí La Habana? Por Dios, señor. Póngase a trabajar. Deje la vagancia. Dice por aquí Raúl. Claro que no fue un culón. Había que rifársela. Ahí está. Divino con tantas ventajas. Tuvo que usar los codos. Mi hermano Luis Sánchez, el DF. Walt Davis, un abrazo. Manuel Vargas pudo menos terminar el round. Guzmán dice, se rajó. Es la palabra, Misael. Boxeo de codazos. Enderson. A ver. Yo lo que creo es que tiene que reclamar por pelea sucia. Y Leandro dice que no está de acuerdo con la manera de ganar. Yo quiero hablarles de eso a ustedes. Y les voy a poner la foto aquí porque quiero que veamos la foto. Quiero que analicemos el tema. Saludos hasta Chile. Abrazón para Gerardo. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Oye, gracias, guardado. Gracias. Ayer me dieron pago de todos lados. Dijeron que yo estaba triste. Yo estoy triste con cosas fuera del deporte. Ensenada, un abrazo. Ignacio Navarrete está fuera de liga, mi hermano. La flecha. Ese es mi brother. Sigan a la flecha. Y además que si es de los que va de verdad, no que está perdiendo el tiempo ni mucho menos. Si es de los que va de verdad a las peleas. Esa es la parte. Que quiero hablarlo con todos ustedes. Esa es la parte que quiero analizarlo. Y qué rico que le dije 100 personas y ya somos los 200 en todas las plataformas. Pero hoy también voy a ir en Instagram. Voy a subirlo. Voy a ir en Instagram porque hay mucha gente reaccionando. Fíjense, hay mucha gente reaccionando también en Instagram. Y creo que se lo merecen, ¿no? Creo que se lo merecen. Que hablemos del tema, me parece a mí, ¿no? Creo que se lo merecen porque seguimos creciendo. ¿Cuántos le dieron like? Ahí está Alexander Lau. Dani Ramírez, Tati Tati. ¿Quién más? Flaco Feos. Salvador Cortés. Richard Acosta. Quiero que por favor nos metamos en temas. Le damos un like primero, comentamos, nos suscribimos, dejamos, lo comentamos, dejamos nuestro comentario y seguimos aquí con todos ustedes. Porque esto está caliente. Esto está muy, muy caliente. Hay una cosa que quiero garantizar con ustedes y es el tema del respeto. No voy a, no me gustan las faltas de respeto. Pueden decir lo que quieran, pueden burlarse de mí si quieren. Yo no tengo problema con eso. Pero creo que a los a los guerreros se les respeta. Me parece a mí. Entonces yo les pido que el análisis lo hagamos lo más profesional posible. Entre todos. Entre todos. Lo más profesional posible. Así que Naranjito. ¿Dónde está Naranjito Luis Sáez? Dime la verdad. ¿Dónde está Naranjito? ¿Por dónde está Naranjito? Oye, desde Angola. Y Cricha Corta. Dice que el boxeo cubano siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es lo mismo, ¿no? Yo después les quiero hablar también en algún momento de Joel Cepillo Casamayor, que ha sido el mejor boxeador cubano de los últimos 40 años. Antes de eso, Kit Gavilán. Antes de eso, Mantequilla Nápoles. Y antes de eso, Kit Gavilán. Son los tres mejores boxeadores cubanos de los últimos 80 años. De los 50 del siglo pasado hasta acá. Pero cada uno tiene su opinión. No tenemos que pensar igual. No tenemos que pensar igual. Ya estamos en Instagram. A ver, vamos a meternos en tema para yo después cortarlo. ¿Hizo bien Robéis y Ramírez? ¿Hizo bien Robéis y Ramírez en dejar de pelear, en parar su pelea, en no seguir después de tener el ojo como no tenía? Esa es la pregunta que yo me hago aquí. Esa es la pregunta que le hago a ustedes aquí y que quiero analizarlas de todo corazón, señoras y señores. Lo primero que quiero decirles a ustedes es esto. Hay una fractura orbital del hueso de aquí. Eso es muy doloroso y es peligroso para pelear. Eso creo que se debe decir antes de hacer cualquier análisis, antes de hacer cualquier análisis. Creo que por ahí puede empezar la discusión. Fíjense qué cosa por ahí puede empezar la discusión. Si sufrió una lesión, si sufrió un golpe que le hizo esto puede haber sido codazo o no. Yo no estoy ni en el plan de codazo ni en el plan no codazo, porque el que quiere mostrarte que es un codazo. Te muestro un video, un video que parece que es un codazo. El que quiere mostrarte que no es un codazo te va a mostrar que no es un codazo. Entonces ahí yo creo les voy a decir a ustedes qué es lo que pienso. Yo respeto demasiado, pero demasiado a los peleadores como para pararme aquí y decirles a ustedes. Robéis y Ramírez no sirve. Y cuando digo Robéis y Ramírez, digo cualquiera. Robéis y Ramírez no sirve. Robéis y Ramírez tendría que haberse ido. Robéis y Ramírez tendría que haberse bajado y haber dejado su ojo ahí. Yo nunca voy a decir eso. Yo nunca voy a decir eso. Yo lo que sí les digo a ustedes que si Robéis y Ramírez consideró que era su mejor decisión para su salud. Esa fue su mejor decisión. Le puede pasar factura. Puede ser. Puede ser. Eso no lo sabemos tampoco. Hay que esperar los meses. Hay que ver primero el diagnóstico, el diagnóstico del ojo y. Poquitico de café cubano nunca hace daño. El diagnóstico del ojo y después veremos cuánto se demora. Yo he estado hablando, señoras y señores. Manuel, no tengo problemas con que digas que Mantequilla Nápoles es mexicano. No tengo ningún problema, pero Mantequilla Nápoles se hizo boxeador y boxeo profesional en Cuba. Era de Santiago de Cuba, que en paz descanse. Pero no tengo ningún problema. Me da orgullo, me da orgullo que los mexicanos piensen que era mexicano y me da orgullo que haya sido también mexicano. Eso no me molesta a mí en lo absoluto, ni me fajo yo aquí por una nacionalidad. A mí lo que me importa es saber lo que soy yo y lo demás. Sigamos a ver arriesgarse. Es complicado. Arriesgar el ojo es complicado. Es muy fácil. Es muy fácil. Fíjense desde la distancia, desde un butacón, desde un lugar muy tranquilo. Es muy fácil decir. Sabes que tenía que haber seguido. Así no se hace. Es un cobarde, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy fácil. Es muy, muy fácil decir eso desde la distancia. Si Robéis y Ramírez dijo que no podía seguir porque estaba viendo doble. Si Robéis y Ramírez dijo que así no podía seguir. Bueno, señoras y señores, no podía seguir y punto. La historia jugará al tren de Cuba. La historia jugará su carrera en el olimpismo, leyenda y su carrera en el profesionalismo. Todavía falta para poder decir hasta dónde llegó Robéis y Ramírez. Uno pensaría inicialmente que le falta mucho. Uno pensaría inicialmente que le falta mucho a Robéis. Pero eso no lo sabemos. Y creo que tiene que ver qué es lo que tiene que hacer en su carrera. Señoras y señores, creo que tiene que ver Frank. La historia no me está juzgando a mí y yo hago el comentario que yo estime conveniente, no el que tú quieras. Yo hago el comentario que a mí me da la gana, el que yo pienso que es el que tengo que hacer, no el que tú quieres que yo haga. Aprende eso siempre porque yo a ti no te digo lo que tienes que opinar. Habiendo puesto a este señor en su lugar, que debe estar dolido, debe estar muy jodido en este momento. Lo que quiero decir es lo siguiente. Yo no voy a juzgar a Robéis y Ramírez por haber dejado de pelear, porque no era mi ojo. No era mi que me estaban dando golpes, ni mucho menos. Claro que sí, Frank. Esa guapería lo cubana tan tonta que la deberían usar los paisanos para tumbar a los sinvergüenzas. Y lo que hacen es otras cosas y escuchar reggaetón. Tal vez sería mejor que estar echándome guapería a mí. Por Dios, yo no te he dicho a ti con quién tienes que hablar. A ver, entonces, Robéis y a Robéis y yo no le voy a criticar esa decisión. ¿Por qué no se la voy a criticar, señoras y señores? Porque él la tomó. Él vio que tenía un problema. Él sintió. Fíjense qué cosa. Él sintió. Él sintió. Que podía su salud estar en peligro. Él sintió que podía su salud estar en peligro. Y le voy a decir algo también a muchos amigos, sobre todo, sobre todo muchos amigos que se paran y te dicen no, que los mexicanos no hacen eso. No, que solo los cubanos se rajen. Yo vi decir que no a César Chávez, a Oscar de la Hoya, al perro alguno. Yo he visto decir que no a muchos boxeadores. No tiene nada que no tiene nada que ver. Fíjense, no tiene nada que ver con la nacionalidad del boxeador. Pero lo que nunca verán aquí de mi parte es pararme y decirle a Robéis y señoras y señores. Robéis y tú esto, tú lo otro. No, él consideró que esa era la mejor decisión para él. Fíjense, él consideró que esa era la mejor decisión para él. Fíjense, eso es lo que consideró. Tal vez en la esquina. Salas, cuando le dijo no veo, tal vez Salas no puede parar la pelea, puede pararla, pero hay que ver cuál es el acuerdo de Salas con Robéis y para que tengamos eso en cuenta. El médico no va a ver porque tendría que ser el referee, el que vea el daño, señoras y señores. El referee, fíjense qué cosa. El referee, no. José Oscar. A ver, Chávez tenía 34, si no me equivoco, cuando peleó con Oscar. 34. Fue en el 96, ¿no? 96. 95, 96, por ahí, ¿no? Tenía 34, no tenía 40 y no tiene nada que ver. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Yo no soy nadie. Montejo, I love you to be, hermano. Cuídate mucho. Hace rato que no te vea. No te veo. Mándame un mensaje. Lo que les quiero decir. Yo no soy nadie para estar aquí diciéndole a un boxeador. Eres un cobarde. No sirve. Eres un muerto. Tenías que haber seguido. Esa no es mi manera de ver una pelea de boxeo. No lo es. Y fíjense, lo primero que hago yo, lo primero que hago yo aquí, lo hice el sábado, lo hice el domingo, lo hago hoy, lo haré mañana, lo haré pasado, cuando quiera. Lo primero que hago yo es reconocer, reconocer el triunfo, señoras y señores, de el divino Espinosa. Yo lo primero que hago es reconocer el triunfo del divino Espinosa, señoras y señores, el triunfo del divino Espinosa. Eso es lo primero que hago yo. Ese es mi primer reconocimiento. Aquí se respeta a los ganadores y se respeta a los que salen, a los que salen a fajarse. Eso es lo primero que hago yo. Hizo bien o no hizo bien. La historia lo juzgará. La historia lo juzgará. Si después fíjense qué cosa. Si después no hace más nada después de eso, la historia le va a decir que se equivocó o no. Pero si él termina con su ojo bien y termina viendo y no tiene ningún problema, gane o no más gane, gane o no gane, fíjense, gane o no gane, fíjense, gane o no gane, más títulos y él termina con el ojo bien, va a ser un triunfo para él porque va a terminar saludable. El boxeador sale, sale, sale todo momento, en todo momento sale a jugarse la vida. Esa es la verdad. Y eso creo que no se puede negar. Dice Yancy sin excusa y es tu vas para darle clase. Vas es el primero que apoyó a su compañero, amigo y hermano. Tú no puedes pretender que alguien, porque tenga un ojo, fíjense, tú no puedes pretender que alguien, porque tenga un ojo así, hay que decirle que salga, que salga y que vaya a fajarse y que haga esto y que haga lo otro. Eso no se hace. Eso no se hace. Me dicen por aquí yo, el pesa que Margarito, bueno, Margarito ahora no ve prácticamente por un ojo. Valió la pena. Tiene el dinero porque Margarito prácticamente no ve como un ojo. Pingüino, una tercera pelea. No, yo no la veo necesaria. Ahora, hoy, hoy, ahora mismo, dos años puede que pase. Lo mismo pensaba de Navarrete y Valdés y me equivoqué también totalmente. A ver, los pretextos son del fanático. Si hubiera sido al revés, Javier Sotayla, los fanáticos de otro país hubieran dicho lo mismo. ¿Qué le falta al boxeo cubano? Lo voy a hablar ahora, lo voy a hablar ahora y me imagino que nadie va a estar contento. Por eso es parte de la vida. Yo no hablo para que la gente esté contento. Yo no hablo. Yo les expreso y gracias. Oye, Cristian, gracias de verdad, mi hermano. Gracias, gracias, gracias por tu apoyo siempre. Señores, Cristian Salvador es alguien de la casa, de la familia que viene siempre y dona en YouTube de todo corazón. ¿Qué pasó con Cerebro? Que no reconoce. Se volvió populista el tal Cerebro. Dime que no. Dime que no. Un abrazo y gracias a todos ustedes que están aquí. Gracias. Y en el caso de Cristian y los demás que lo hacen, que donan, señoras y señores, que donan aquí en este caso en YouTube. Gracias, mi hermanazo de corazón. Un sticker, super sticker, un chat, un super chat. Nelson Provenza, saludos en Instagram. Gracias por esta donación y de todo corazón, de verdad, lo creo. A ver, quiero meterme en el boxeo. Ah, hay mucha gente que está esperando esto para pasar factura. Y el deporte es así. El boxeo es así. Ahí lo tiene. Dos guerreros. Ganó Divino la segunda. Robeisi con el ojo humano se retiró de la pelea. ¿Qué le falta al boxeo cubano? Boxeo cubano es muy bueno. Lo primero que le falta al boxeo cubano, fíjense, lo primero que le falta al boxeo cubano es el flujo natural de boxeadores como cualquier país normal del mundo. Ese flujo no lo tiene. Ese flujo no lo tiene. ¿Por qué? Porque los boxeadores cubanos, para que entiendan los demás, tienen que escaparse, tienen que dejar a la familia atrás, tienen que sufrir, tienen que hacer muchísimas cosas. Saludos hasta Néipo Davis. Un abrazo, mi hermano. Tienen que, fíjense, tienen que escaparse y dejar a la familia atrás. Entonces, les digo yo a ustedes que eso es lo primero que le falta al boxeo cubano. Naturalidad, naturalidad al boxeo cubano para poder ser mejor en este boxeo profesional. Robeisi se tuvo que escapar. Uga se tuvo que escapar. Andy Cruz se tuvo que escapar. Todos tienen que escaparse para poder lograr su sueño. Eso es lo primero que le falta al boxeo profesional. Eso es lo primero que le falta al boxeo cubano profesional. Y gracias. Sigan dándole like al video, por favor. Suscribiéndose en YouTube, en Facebook, compartan en Instagram. Me sigue. ¿Qué más le falta al boxeo cubano? Profesionalismo. Y no que sea profesional, no. Profesionalismo, Tiffany. Here we are. Profesionalismo. Cuando yo digo que le falta profesionalismo, ¿a qué me refiero? Muy sencillo. A que los boxeadores cubanos sean mejores profesionales. A que los boxeadores cubanos sean mejores profesionales de principio a fin. De principio a fin. Eso es lo que le falta también a los boxeadores cubanos. La mentalidad profesional. El saber también. Muchas veces que son un espectáculo, que tienen que dar espectáculo y que se deben. Señoras y se deben. Y que se deben. Fíjense qué cosa. Que se deben a su público. Ese es otro tema que le falta a los boxeadores cubanos. A los boxeadores estoy hablando. Ahí es una crítica a los boxeadores. Entender que esto es. Fíjense. Entender que esto es profesional. David tenía que haberme saludado. Hermano mío. ¿A cuál public fue ese? Tenía que haberme lo dicho. Hermano mío. Entonces. Eso fue el sábado. Que fui a comer ahí. A ver a pizza. Almorzar con la familia. Me hubiera gritado. Hermano mío. Coño. Bendiciones. David. Entonces. Creo. Que eso le falta. Al boxeo cubano. También. Le falta. A los boxeadores. Ese profesionalismo. Fíjense. Para tener mejores. Mejores. Resultados. En este boxeo. Hay que ser profesional. Desde que te levantas. Hasta que te acuestas. Hay que ser profesional. En tu trabajo. Hay que ser profesional. En tu comportamiento. En tu entrenamiento. Tu alimentación. Tu modo de vida. Eso también. Le falta. Al boxeo cubano. Un abrazo. Hasta Canarias. Abdabel. ¿Dónde estás? En Gran Canaria. En la playa del inglés. En las canteras. Un abrazo. Y bendiciones. A todos. Entonces. Les digo algo. Primero. El flujo normal. Segundo. Fíjense. El profesionalismo. De los boxeadores. Entender eso. Darse cuenta. Que hay que ser profesional. Todo el tiempo. Que hay que pelear. Que hay que estar. Constantemente. Señoras y señores. Que hay que estar. Pensando en tu carrera. Pensando en lo que tienes. Pensando en todo eso. Para tener más éxito. Cuba tiene. Cuba siempre va a ser. Una potencia. En boxeo. Porque Cuba siempre lo ha sido. El primer campeón mundial. Cubano. Fue Keith Chocolate. Eligio Sardiñas. Finales de los años 20. Principios de los años 30. Fue una sensación. En Nueva York. Peso pluma. Descomunal. Descomunal. Keith Gavilán. Fue uno de los mejores boxeadores. De los años 50. Mantequilla Nápoles. Ultimino Ramos. Antes de salir de Cuba. Y después de México. Fueron grandísimos campeones. El cepillo Casamayor. Ha sido el mejor boxeador cubano. De los últimos 40 años. Cuba siempre va a tener. Semillero. Semilla. De boxeadores. Pero hay que ser más profesional. Hay que entender eso. Juan Manuel. Ya voy. Con el público. Hay que entender eso. También. Fíjense. Hay que entenderlo. Porque eso es parte. De la vida. También. Eso es parte. De lo que te hace. Mejor. Boxeador. Mejor rival. No puedes ser boxeador. A mitad de tiempo. Una cosa también. Los boxeadores más profesionales. Y también más inteligentes. No firmar con el primero que llegue. No firmar cualquier papel que le den. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces. Fíjense qué cosa. Profesionalismo. Los boxeadores. El flujo normal. De boxeadores. Al boxeo profesional. No lo hay. Se corta. Tienen que escaparse. Y una tercera cosa. El público cubano. El público cubano. Nunca. Nunca. Fíjense qué cosa. El público cubano. Nunca será. Como el público mexicano. Lo voy a poner aquí. El público cubano. Nunca será. Como el público mexicano. Porque no hay. Fanaticada. Como la fanaticada. Mexicana. No existe. Los mexicanos. Son los que más. Apoyan a su gente. Los mexicanos. Son los mejores. Apoyando. A sus boxeadores. Los mexicanos. Son. Los que siempre. Están ahí. Con su gente. Los que llenan arena. Los que pierden. Y siguen yendo. Los que pueden ver. Un boxeador. Que no es una estrella. Y van y los apoyan. Los que lo mismo van. A una arena de 100 dólares. Que a un palenque de 5 dólares. Pero dicen presente. Ponen su trasejo. En la silla. Y gritan. Por su gente. Eso es de apreciar. Eso es de admirar. Eso es de reconocer. Eso no es. De criticar. Ni mucho menos. Fíjense qué cosa. Eso. Hay que apreciarlo. Y me parece a mí. Que tiene. Un gran valor. Que los boxeadores mexicanos. Sientan. Fíjense qué cosa. Sientan el apoyo. De su gente. El público cubano. Desgraciadamente. No apoya. Ni como el público mexicano. Ni como el público argentino. Yo he ido a peleas de maravilla. Martínez. Que ha habido 5 mil. Argentinos. En Estados Unidos. En Las Vegas. Y en Nueva York. Ni como los boricuas. Que llenan sus arenas. Por su gente. Ni como los filipinos. Que apoyaron a Manny Pacquiao. De una manera brutal. Ibas a Pacquiao. Márquez. Era mitad mexicano. Y mitad filipino. Desgraciadamente. Señoras y señores. No es así. El público mexicano. Es el mejor. Como también es muy bueno. El público filipino. El público puertorriqueño. Esa es la verdad. El público cubano. Miren. Público de bla bla bla. Por ejemplo. Aquí está. Blaimier Rodríguez. Todo es una mentira. Deberitar a uno para criticar a otro. Tú eres parte del problema. Tú no vas a ningún lado. Tú solo vienes aquí cuando ganan tus boxeadores. Y hoy vienes a ver qué es lo que dice uno. Tú eres parte del problema. Y aquí pueden venir y gritar. Y cuando estábamos en la radio lo decíamos igual. Cuando estábamos en la radio lo decíamos. Es verdad. Hablamos mucho. Gritamos mucho. Pero cuando Robesi necesita que haya 5.000 cubanos ahí en Phoenix, Arizona. No los hay. Cuando Ugas necesita que Las Vegas se le llene. No se le llena. Cuando Andy Cruz y Morel necesitaban que en Los Ángeles el 3 de agosto había muchísima gente apoyándolo. No lo hay. Entonces podemos ser muy guapos en el tema de hablar aquí. Y sí. Y tú esto. Tú lo otro. Pero no sirven para ir a apoyar a su gente. Y eso ha sido así siempre. Aquí en Miami donde vivo yo están los Marlins. Aquí en Miami donde vivo yo están los Marlins. Hay que llenar el equipo tiene que ser de cubanos. Esto no es un equipo Cuba. Esto no es un equipo Cuba. Cristian Salvador. Bendiciones y gracias por tu apoyo monetario aquí, hermano mío. Podía haber sido una noche larga. Gracias de corazón por ese sticker y este súper sticker tuyo aquí colaborando. Gracias por estos 19.99 que nos dan. Que nos dan. Entonces regresando al público. Mucho bla, bla, bla. Pero no apoyan. Mucho bla, bla, bla. Pero no apoyan. No apoyan de la manera que deberían apoyar. A unos sí lo matan. A unos sí vienen y te faltan el respeto y te dicen cosas. Te llaman mentiroso, sinvergüenza, traidor. Todo eso que además me resbala. Porque yo estoy para opinar. Yo no puedo caerle bien a todo el mundo. Yo no puedo caerle bien a todo el mundo. Pero yo sí tengo que ser sincero en mis opiniones. Y por eso estamos aquí. Porque yo le digo a ustedes qué es lo que piensa. Qué es lo que piensa. Entonces vienen con mucha guapería, con mucha guapería. Pero cuando hay que ir a apoyar a sus boxeadores, no van. Yo quiero ver cuántos van a ir a apoyar a David Morrell. Pero antes de eso, pelea Andy Cruz el 25 de enero. Poco más de un mes. El 25 de enero pelea en Las Vegas. ¿Cuántos van a ir? ¿Cuántos van a ir? Pero para faltarle respeto a uno por estar en desacuerdo con uno, somos los primeros. Somos los bárbaros del ritmo. Somos los primeros. Ay, qué guapos somos. Deberíamos ser más guapos. Fíjense qué cosa para tomar a la dictadura, a los sinvergüenzas que nos tienen, que nos tienen. Pero no, no me vengan aquí ahora con críticas al público mexicano. A los mexicanos como público hay que felicitarlos. A los filipinos hay que felicitarlos. A los puertorriqueños hay que felicitarlos. A los argentinos hay que felicitarlos. Van a apoyar a su gente. Van a apoyar a su gente. Van totalmente a apoyar a su gente. Y eso no se puede comprar. Eso es natural. Y se gastan el dinero. Y van y apoyan a su gente. El público cubano no lo hace. El público cubano es muy guapo. Oh, que yo sí. Que nos vemos a las ocho y media. Y vamos a apostar. Pero el boxeador cubano recibe poco apoyo. O no recibe el apoyo que se merece. Y esa es una gran verdad. Le guste o no le guste a muchos. Le guste o no le guste a muchos. Y yo aprendí muchísimo hace 25 años. Cuando llegué a esto, aprendí y fui a las peleas y cubrí barrera morales. Y yo pensaba que éramos los mejores y que no había quien nos ganara. Era una estupidez lo que pensaba. Era una estupidez. Era un joven estúpido, tonto, sin conocimiento, sin conocimiento. Y vi a Morales Barrera. Y vi esas arenas. Y vi a esos dos chiquiticos de 122 y 126 libras. Llenar arenas siendo mexicanos. Ganar mucho dinero. Fajarse entre ellos. Y dije, no. Aquí tenemos mucho desconocimiento. Y ahí aprendí yo lo que es el boxeo mexicano. Y yo admiro sin ningún problema. Y lo digo de corazón. Yo admiro al boxeo mexicano. Yo admiro a los boxeadores mexicanos. Admiro al boxeo mexicano como. Como. Como ente. Desde los fanáticos hasta los boxeadores. Hasta el público. Los que opinan ya es problema de cada uno. Aquí opine el que le dé la gana. Pero creo que el boxeo mexicano tiene mucho, mucho que ver en que el boxeo. Este vivo. Y siempre digo. Gracias a Dios que existen los boxeadores mexicanos. Gracias a Dios que existen porque permiten que el boxeo esté vivo. Y Canelo pelea con Berlanga. Y mete 20 mil personas en la Pimovilarina. Con la competencia de. Fíjense qué cosa. Con la competencia de UFC Noche. Marco Antonio Solís. Maná, etc. En Las Vegas. Y van 20 mil mexicanos. A ver a Canelo. Van 20 mil mexicanos. A ver a Canelo. Entonces, señoras y señores. Yo sí creo. Que el boxeo mexicano. Le saca años luz. Al boxeo cubano. Y no sé. Si lo va a alcanzar. Cristian Salvador. Gracias otra vez, hermano mío. Por la donación aquí de 19.99. Gracias. A los que están. Aquí. Y a todos ustedes que están aquí. Y gracias. A. A los que nos donan. Como Cristian Salvador. Ya sea en YouTube. Con chat. Super chat. Sticker. Super sticker. Que nos ayudan a seguir trabajando. Y a la gente que lo hace. En Facebook. Con las estrellitas. A ver. Yo quería por aquí. Un momentico. Un comentario. Me gusta este comentario. Y quiero hacerlo. A ver. 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 Bendiciones. Quiero comentarle. Esto aquí. Manuel. Me dan palos. También. Esto es así. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Yo quería decirle. Jorge Dariano. Voy a leer tu comentario. Sigan dándome like. Seguimos creciendo. Por favor. Veo muy pocos likes aquí. Veo muy pocos likes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sigan dándole like al video en YouTube. Suscribiéndose. En Facebook. Compartan. 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 Por favor. Y nos siguen. En Instagram. Comenten. Que aquí voy a leer sus comentarios. Hay mucha gente aquí. Yalevsky Zamora. Gracias hermano mío. Gracias. Espinosa Roland. Gracias hermano mío. Por estar aquí. A todos los que se están sumando. En Instagram. Reiner Reyes. También. Lo de la edad. Porque antes de meterme en el tema. Que quería meterme. Les digo. La carrera de Rigondeo. De Gamboa. Pudo ser mucho mejor. Y no lo fue. Por decisiones dentro. Y fuera. Del ring. A ver. Déjame meterme en este tema. Es que estamos. Estoy inspirado. Me gustan los fines de semana. Que tenemos tanto contenido. A ver. El boxeo cubano. Sirve para el boxeo profesional. Jorge Darien Sosa. Un abrazo y bendiciones para ti tu familia. Dice Jorge Darien. Por ahí. Los boxeadores en nuestro país. No les gusta reconocer. Que esa escuela cubana. No sirve para el profesional. Yo vi a Joel Casamayor. Que era un poco más atrás. Fajarse. Pelear con los mejores. Incluso vi que a Vinny Paciencia. Lo escogieron en el Salón de la Fama. Hace unos días. Me dio vergüenza. Vergüenza. Que alguien como Vinny Paciencia. Esté en el Salón de la Fama. Y que Joel. El cepillo Casamayor. No esté. Creo que el cepillo. Es material de Salón de la Fama. Por lo que hizo en el boxeo profesional. Y por lo que hizo también. Como campeón olímpico. Y sin embargo escogieron. Los votantes seleccionaron a Vinny Paciencia. A mí me parece una vergüenza. Yo vi a Casamayor. Fajarse con los mejores. Ganar y perder. Corrales. Que en paz descanse. Castillo. Caxidis. Ya Márquez era el final. Pero se fajó. El brasileño. Fofo Freitas. Y Casamayor no tenía problemas con el estilo. Incluso una vez. A mí. Casamayor me dijo. Vikingo. Yo aprendí. A pelear adentro. Con los Sparring mexicanos. Los Sparring. Son boxeadores de poco nivel. No son grandes boxeadores. Ni mucho menos. Joseito. Gracias. Abrazón. Gracias. Ahí estoy de acuerdo contigo totalmente. Totalmente. Y por eso el público cubano no está acostumbrado a la crítica. Y yo siempre prefiero a alguien hipercrítico. Incluso cuando se equivoca. Que alguien que esté con la corriente constantemente. Gracias de todo corazón. Y gracias por colaborar aquí con los 499. Gracias mi hermanazo. De verdad. De todo corazón. De verdad. Te lo agradezco. Bendiciones. Por estar aquí. Y por colaborar. Con estos 499. Entonces. Lo que les estaba diciendo. Yo voy a Casamayor bajarse. Yo voy a Gamboa bajarse y noquear y ser el mejor por un tiempo corto en 126 libras. Yo no creo que sea un problema de estilo. Después el boxeo cubano sufre como entidad con Rigondeo mucho por lo que hizo en el ring y por su inactividad. Y con Lara un poco. Que al final Lara dio buenas peleas, dio malas peleas. Lara también hizo rendir al perro alguno para que recordemos eso. Pero yo no creo que sea un tema de estilo. Tal vez es de mentalidad, hermano mío. Y a mi gente ahí. Es de mentalidad. Creo que es de mentalidad. De que fíjense. Fíjense. De mentalidad. De darse cuenta que hay que dar espectáculo. Y yo he sido injusto muchas veces con el Island y Lara. Y ya Lara está para ganar su dinero y punto. Yo no voy a exigir a Lara lo que le exigió, digamos, a Carlos Adames, al Caballo Bronco. Están en la misma división. Adames está en plenitud de forma. Lara está de salida con 41 años. Lara dio buenas peleas, dio malas peleas. Ganó y sigue siendo campeón con 41 años. Pero lo que sí les quiero decir. El boxeo cubano sí puede. Sí puede ser. Robéis y con todo y que dijo no más. Este sábado pasado Robéis y se paja. Andy Cruz viene de noquear un mexicano que nunca lo habían noqueado. David Morrell da espectáculo. El muchacho de la 154. El bandolero Tellez también uno de los mejores prospectos en 154 libras. Se paja sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces, yo creo. Perdón. De todo corazón. Yo creo que los que el boxeo cubano, los boxeadores cubanos, sí pueden dar espectáculo. Sí lo creo sinceramente y sí pueden tener su impacto en este boxeo. A mí muchas veces me han dicho. Vikingo es que somos pocos. No, no somos pocos en Estados Unidos. ¿Cuántos cubanos hay en Estados Unidos? Dos millones, tres millones. Por ahí está la cosa. Y Joséito, te quiero otra vez y gracias de verdad, hermano mío. Tienes mucha razón. ¿Cuántos filipinos? Hay más cubanos que filipinos. ¿Cuántos argentinos? Hay más cubanos que argentinos. Y sin embargo, el apoyo no está ahí como este tipo de gente. Ahora, lo que sí les digo es lo siguiente. El boxeador cubano sí puede dar espectáculo. El boxeador cubano sí se puede fajar. Pero tiene que mentalizarse. Tiene que entender. Si tú ves al bandolero Tellez, si tú ves a David Morrell, si tú ves a Robéis incluso con todo y lo que hizo el sábado, que solo él sabe por qué lo hizo y lo explicó. Y no soy yo para estar aquí dándole palo por eso. No es mi labor. No lo creo. Lo más correcto. Yo, en lo personal, en lo profesional, ves boxeadores cubanos que sí pueden dar espectáculo. Sí pueden dar espectáculo. Ahora, es cierto que Rigo se llevó a gran cantidad de la presencia mental de la gente porque estaban diciendo que los boxeadores cubanos son todos aburridos. Y no es así. Y no es así. El boxeador cubano sí puede dar espectáculo y se puede fajar. Y se puede fajar. Como yo les había dicho a ustedes antes, dentro de lo que pensaba, yo les decía, el boxeador cubano sí puede dar espectáculo, pero el boxeo cubano tiene que aprender muchísimas cosas, muchísimas cosas y tiene que mejorar muchísimas cosas. Bueno, los boxeadores cubanos sí pueden dar espectáculo. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que los boxeadores cubanos no pueden dar espectáculo? Bueno, ahora hay que cambiar la mente. Pero tienes a Valdorero Tellez que se faja y a que viene de noquear, que está entrenando con Boris Seuss, ¿no? El de Morel. Vienes a Morel que se faja. Y si Morel se faja, ahora, yo espero que es lo que va a pasar con Benavides. Gano, pierda, debe llevarse el reconocimiento del público del boxeo. Lo veis y se fajaba. Y por ahí hay unos cuantos que sí se fajaban. Pero, pero, creo que no se debe generalizar cuando se dice, no, es que los boxeadores cubanos no están para este boxeo. Yo creo que ahí es el Romeo. Yo creo que ahí se equivoca el que piense, fíjense qué cosa, el que piense que los boxeadores cubanos no están para estos rigores. Ahora, el boxeo cubano tiene muchas cosas que aprender. El boxeador cubano tiene que ser más profesional. Le gusta o no le gusta que uno se lo diga aquí. Eso incluye a todos, a todos. Tienen que ser más profesionales. El público cubano tiene que ser mejor. Darle el apoyo incondicional a su gente. No puede ser que apoyes a Robéis y que me digas a mí, me critiques. Cuando yo digo que la pelea es 50-50, yo pensé que Robéis iba a ganar. Me critiques a mí y me digas anticubano, traidor, papá, papá, papá. Y después, Robéis se vaya, pierda, diga que no sigue y que tú mates a Robéis aquí. Esa parte es la que yo no entiendo. Esa parte no va en mi ADN mental. No va por ahí. Pero yo sí creo que los boxeadores cubanos sí pueden sobresalir, sí pueden sobresalir, pero hay que cambiar muchísimas cosas. Hay que cambiar muchísimas cosas y hay que mejorar y hay que mejorar. Por eso es que yo les digo a ustedes, vamos a seguir interactuando de boxeo. Vamos a seguir dándole duro. Quiero leerles a ustedes, quiero algunos mensajes. Tengo a Gustavo Trujillo. Ganó el sábado, el viernes en BYD Extreme. Aquí tengo la entrevista para que lo vean ustedes y me digan qué es lo que parece. Escríbame ahí, denle like al video, escríbanme, denle en share. Voy a leer sus comentarios poco a poco. Dice Suárez, boxeo profesional, si le saca años luz. Han tenido muchos más campeones en el boxeo profesional que los cubanos. Modelados, no hay nada malo que el boxeador cuide su integridad. Esquimio, oye, gracias, hermano. Aquí me dan palo, aquí me enciende. Omar, gracias. Luis Sánchez, es mi brother. Mándame unos tacos, Luisito, por favor. A ver, dice Luque Hernández, le falta humildad a muchos cubanos. Yo no voy a explicar algo ahí, Luque. Yo hace 25 años empecé a trabajar en Univisión. Y me metí de hielo con el deporte mexicano, el boxeo, la Liga MX, por cierto. Ganó el América y él 4 a 3 y va a la final con Monterrey y él, ¿no? No me molesta el América. El caribeño es diferente, Luque. Y te lo digo yo que soy de ahí. Y te lo digo yo que sigo mucho el boxeo mexicano desde hace más de 20 años. El caribeño, eso incluye a los cubanos, a los puertorriqueños. Y el afroamericano es diferente. Es bailador, es hablador, es salsero. Es una manera de ver la vida. Eso no lo hace arrogante necesariamente. No lo hace arrogante y menos lo hace mal boxeador ni mala persona. Después tú opinas lo que tú quieras. A ver, saludos hasta Minnesota. Cuidado con el frío, mi hermano. Cuidado. Dice que muchos cubanos van a ir a apoyar a Morel. José, por culpa de Mac Antonio Bardera, no conozco yo. Guadalajara, saludos, papatillos para allá. A ver. Oye, Aurelio Moreno no es cubano, es panameño. Cricha Corta está de fiesta. Él y el tal Joel Pesa están de fiesta. No, Robesio no tiene por qué dedicarse a promover cubatonazo. Puede seguir boxeando. El que pierde no se le acaba la vida, hermano mío. A ver. Joel, Chico Corrales. Bueno, que en paz descanse. Dice Luke, si mezclan el estilismo con Gerecibirá, serían grandes como Crafo. Crafo ya es otro nivel. A ver, Vladimir, los periodistas mexicanos no hablan de lo que no. Mira Fighterson, pero además cada uno opina como quiera. Eso es parte de la vida. Dice Piedra Azul, elevado al nivel Dios, nivel Capo. Wow. Nombre más corto que Robes y Cerrajón. Yo no estoy de acuerdo ahí. Tony, el tren ganó los primeros asaltos, pero hay que seguir. Little Angel, Robesio se arrobó. Yancy Salazar. Lo que los mata es que caen parados y los meten muy rápido contra los grandes. Robesio estaba para esto y Morel le toca también. De verdad, yo no creo que es muy. Los machencos nunca dijimos eso. Javier Marquetti, bendiciones para tú, para ti. Bruno, el boxeador cubano sí se faja, pero cuando se siente más fuerte que su rival. Cuando le ponen un duro, lo único que hacen es correr y correr. Yo no vi a Gamboa correr, ni vi a Casamayor correr. Nunca lo vi fajarse. Boxing Mexican style. Morel Benavides, voy Benavides. Está bien. Pasa nada. Joel, hoy le voy a avisar a la señora García que le va a quemar su casa de humo. Déjate de sinvergüencería. A ver. Lexo Pilla. Los codazos de Espinosa le dañaron el hueso orbital y el recto terminó de dañarlo. Yasmany, bendiciones y pronta recuperación para el tren también. Bien, dice Javier, como cubano no dejo apoyar a Robéis y a Estrán Ramírez. Boxeo Altagama. Saludos. ¿Cuánto le dieron like ahí? Por favor. A ver. Dice Yancy, la comunidad cubana está para otra cosa ya. La mayor fanaticada de boxeo cubana. No. Aquí hay muchísimo. Pero a la hora de mira, de poner el billete, de gastarlo para atrás, a la hora de pasmar, todos tranquilitos. A ver. Oye, Cristian, gracias otra vez. Otra vez, Cristian, ¿para qué voy a invitar a Cerebro? ¿Para qué lo voy a invitar? Gracias por tu donación. Gracias, Cristian Salvador, por ser parte de este programa de verdad. ¿Qué pasa con el PIB de dólares de Amador? ¿Qué pasó con Amador ahora? ¿Qué pasó? Oye, gracias, Cristian Salvador. Bendiciones, hermano mío, por tu donación aquí, de verdad, de todo corazón. Es un honor y me haces muy humilde colaborando aquí con uno. De verdad, y a ustedes que están aquí todos, que están sumados, que están compartiendo, que le dan like al video, que se sumen a ustedes. En realidad, les agradezco de todo, todo, todo corazón. ¿Quién más tengo aquí? Antonio, siempre tiene una respuesta negativa. Bájale una raya. ¿A quién le tengo respuesta negativa? Sandy, te dije que vaquero. Me equivoqué totalmente ahí, hermano. Me equivoqué totalmente. Con vaquero y Oscar, me equivoqué. Me equivoqué. Aquí lo estoy reconociendo. Me equivoqué. Manuel, el divino la tiene dura a partir de ahora. Reinaldo, desvengonzado es permitir al divino pelear en 126. ¿Por qué? No hizo el peso. ¿Cuál es el problema? Las leyes del boxeo, las reglas, dice usted hace el peso, usted está ahí. ¿Cuál es el problema? Por Dios. Dice Cris, hay maneras de perder, perdiendo ganas, pero en esta ocasión el tren perdió. Robelis de España. No sé, no sé, no sé. Imagínense, me has cambiado ahora Robelis. El 21 que pelea, ¿no? Unos días. Ebele Garcés, bendiciones. Y bueno, ¿cómo que por culpa de Abador? Oscar Valdés dio positivo. Enrique dice, el tren hizo lo que hace un camión, preservar su salud. Yancy Sarazar, si lo subo muy rápido, 4-5 combates. A Lomachenko lo subieron. En su segunda pelea a título mundial, perdió con Siri Salido, que no hizo el peso. Decisión dividida. En la tercera regresó y ganó. Kirill, yo no creo que ganó con trampa. Y me disculpa. Y menos así de divino. Yo creo que se respeta a los boxeadores. Dice Tamuz, va a ser complicado que Robeisi vuelva a ser clase A. Tiene que trabajarlo duro. Tiene que trabajarlo muy, pero que muy duro. Esa es la verdad. Escriban mensajes que quiero interactuar con ustedes. Pero ¿cuántos? Ya denle like y déjenme su mensaje. Ahí vamos. Que tengo ganas de hablar. Ganaron los golpes. Ganó el Madrid y estamos contentos todos. Dice, construyendo. Puede ser. Puede ser lo de la 122. ¿Cómo que Amador le dio? No, chico, no. Dice Islander, el boxeo de antes era diferente en estilo. Manuel Manolo Medina. El divino la tiene dura. Yo no creo que tiene trampa, divino. De verdad. Marquetti, ¿ahora cómo puede ganar otro cinturón mundial? Primero tiene que descansar Robeisi en estos meses. Curarse completo de aquí no puede tener efecto, aunque se demore un año. Va a cumplir 31 en unos días. Fíjense, va a cumplir 31 en unos días. Robeisi tiene obligatoriamente que estar sano del ojo y después su carrera moverla bien. Hay que ver cómo está su contrato contra Ryan, sus manejadores, su esquina, Ismael Salas. Todo eso lo tiene que analizar Robeisi. Cuando digo analizar, es todo el paquete completo. El paquete completo. En el caso de Salas, ningún entrenador es tan bueno cuando gana como cuando quiere. Salas tiene 21 campeones mundiales. Dice, el tren con boxeo lo estaba paseando. Mireia, a ver, Manuel, vaquero subió muy pesado. Vaquero hizo el peso, subió como tuvo que subir. Chris Rodríguez, el boxeo olímpico profesional son diferentes. Los cubanos no hacen el cambio. Vamos a ver. Jorge Navarro, el divino en la chancleta de Robeisi. Hermano mío, el divino ahora es mejor que Robeisi. Le gusta o no le gusta a la gente. Le ganó dos veces. Dice, construyendo con Alberto. Soy cubano, el divino le encaja muy bien a Robeisi. Y Beli, mi brother, bendiciones. Te quiero con los apagones y los apagones, hermano mío. Ten cuidado. Sabes que mi deseo para Cuba es libertad de la dictadura siempre. Siempre. Orlando, yo vi un video donde parece que le da un codazo. Pero cuando pone el video el que quiere demostrarte que es un codazo, te pone un video. Y hay otra, y hay otra gente que te pone un video y no da codazo. Jorge Navarro, tiene miedo de decir la verdad. ¿Quién tiene miedo? Yo no estoy en Cuba, Jorge. Yo estoy en Estados Unidos. Yo digo lo que yo quiero y lo que pienso. Por eso estoy aquí. Y siempre lo he dicho en mi carrera, afortunadamente. Para que tengas eso claro. No ganó con trampa esta vez, señores. No ganó con trampa. No ganó con trampa. A mí me parece que están equivocados. Dice Frank, ese hombre terminó y indiscutiblemente el divino es mejor. Dice Antonio, el tren es arrogante. Dice Jorge, una pila de codazo. Yo estoy en desacuerdo ahí contigo. Me parece que no, pero no pasa nada en que estemos en desacuerdo. Pero en absoluto pasa nada. En absoluto, fíjate. En absoluto pasa nada. A ver, un boxeo sucio. Sonorense, el divino, desde que en primera pelea lanzó codazo. Coach Juan, eduque, eduque, eduque. ¿Qué hay de Fran Sánchez? Ya está listo para regresar. Dice Mireia, yo no vi codazo. Yo vi un collazo de derecha. Hubo sus codazos o no ya. A ver, dice Manuel. Estoy de acuerdo con Manuel. Creo que debemos estar contentos. Debe varios cubanos entre los mejores. Manuel Vargas, viva Cuba Libre. Siempre, siempre. Enrique, que los pude ver o no, pero que no importa. Que no importa, hermano mío. Yo no creo que ganó con trampas. Es mi manera de ver la pelea. Es mi manera. Estás enamorado del divino. Ahí van los tontos, ¿me entiendes? Como Kirill, que tiene nombre ruso. Ahí va con los tontos a decir que uno está enamorado del divino. Siempre hay tontos. Dice Jorge, es una mafia el boxeo de oro. El boxeo siempre ha sido el mismo. ¿Quién es el pie de dólares? Mi hermano, ¿quién es el pie de dólares? Dice Enrique, el divino ganó derecho. El divino no está mareado. Dice Daniel Day, ¿por qué el divino no sube? Que suba o no. Dice Evelé, solo los codazos hicieron ganar. Seamos conscientes. Dice por aquí. Manuel, los headquarters de Torranc lo vieron todo. Ahí estaban. Oye, gracias a Ismeli. A ver, Ismeli está allá en Cuba, en Las Villas. Está batallando contra esa sinvergüencería de dictadura. Y yo lo que le digo es gracias, gracias, gracias. Y de todo corazón le agradezco que esté aquí conmigo. Yo quiero que vean ustedes. Ustedes que le quieren ver tortazos de verdad. Ahí les voy a poner ahora la entrevista. Navarrete, el divino, sería una pelea fantástica en 130. ¿No? Yo sí creo que Robay sí puede regresar. Les puse el ejemplo inmediatamente de Nonito Doner. Sí puede regresar. Sí puede regresar. Y dice por aquí, Sandy, tenemos que acostumbrarnos que los cubanos son regularcitos. Profesionales que eran de los cubanos. Falso. Yo vi al Cepillo. Yo vi a Rigondó. Yo vi a Lara. Yo vi a Gamboa. Ganar varios títulos mundiales en diferentes dimisiones. Morrell, joven, campeón. Yo no creo que es así. Carlos. Oye, saludos hasta Kansas City. ¿Cómo está el frío por allá, mi hermano? Esos Kansas City siempre ganan en la NFL. Jordi. ¿Tú estarías ciego para no ver los codazos? Así vi la pelea. Mira, para que estés contentos. Así vi la pelea. Francisco. No critiquemos los estilos del boxeo cubano. Son desplazadores de ring. Para eso hay que prepararse. Hay que contar. Saludos para ti. Saludos para todos ustedes. De todo corazón, señoras y señores. Y qué bien que están. Quiero que vean a Gustavo Trujillo. Ustedes quieren ver tortazos de verdad. Los guapos que están ahí. Bueno, aquí lo tengo. Gustavo Trujillo. Aquí está. Vamos a ver. ¿Dónde lo tengo yo? Por aquí. Trujillo. Trujillo nos quedó. En Bear Nocturl. Que en Bear Nocturl, señoras y señores. No es boxeo limpio. Es así, mira. Jordi, no vi la pelea. La vi así, mira. Así. Aquí le vas a quitar el cinturón. No. ¿Por qué? A ver. Carcajada a lo patético. Cubanos tienen que entrenar estrategias. Eso es falso, Tolón. El absoluto. El que diga eso no sabe lo que está diciendo. A los problemáticos, nada los tiene contentos. Alfonso, el divino ganó bien. David, si los críticos al boxeo se dedicaran a boxear, tendríamos más campeones en el boxeo cubano. La próxima vez me saluda. Si no, vamos a estar en problemas. Yo voy mucho ahí a ver a pizza ahí en la 41, al lado del argentino. Vete, lo recomiendo. Cualquier pizza es rica, italiana. El dueño Raffaello es italiano y la lasaña es la mejor que me he comido en mi vida. Totalmente, recuperarse es totalmente. A ver, a ver, a ver. Y por qué el divino es grande por gusto. Eso es el peso, señores. Y me le dice, espero que Robeisi se va a recuperar. Yo también. Ebele Garcés, los cubanos son buenos. Claro que sí. Por Dios. Claro que sí. Pedro. Oye, ¿por qué no me saludaste, hermano mío? Oye, me hubieras dicho vikingo. Nos hubiéramos tirado una foto y te hubieras mencionado aquí. Dice a día, Robeisi tiene que recuperarse. Claro que sí. Miren Omar Blanco, que es mexicano y respeta mucho el boxeo cubano desde Casas City. Recuerda, Mantequilla, Nápoles. Les voy a decir algo. A la Madrid, Keri Pérez y viva Cuba Libre siempre. Mañana tenemos Champions. Les voy a decir algo. Sinceramente. Mientras más apoyan a sus boxeadores, mejor se van a sentir. Un abrazo hasta la Argentina. No le gustaron los codazos. Carlos dice que hay frío. Oye, tremendo juego. Bloquearon el... No, metieron un gol. Un field goal que dio en el postre y entró. Qué suerte tienen, cabrones. Unas croquetas de Real Café para Hermosillo. Tú me mandas unos tacos. Te mando mil croquetas. Pedro, ¿dónde fue que nos vimos? Tú fuiste que me saludaste, Pedrito, que venías con Trujillo, su entrenador. Dime qué eres tú para que veas que me acuerdo. Carcajada dice que se está cagando el frío. Hermis dice, es boxeo, no UFC. Y Manuel, claro, tiene que mejorar la parte mental. Sin duda alguna. Dice Norma, que paren de llorar. ¿Qué más? Tamuz, yo en México entrené con un profesor cubano y me enseñó las bases de maravilla. Qué bien. Dice Little Angel, no, pero Trump es el presidente de todos los americanos. Votar a Trump y que apoyen a Trump es muy legal, muy válido y tiene mucho sentido. Así que no vengan ahora con Trump. Trump es el presidente escogido por el pueblo americano por los que votamos. Porque yo voto también. A ver. Carlos está ahí. Robéis si le falta corazón. Yo no creo de verdad. Pero ahora tiene que cambiar mucha narrativa. Reinaldo dice no es hacer el peso, es no subir con peso. Aquí el tema es hacer el peso. Si a ti te cuesta, si tú después subes muchos, muchos pesos, muchos libras, es porque te cuesta más trabajo el peso. Entonces no critiquemos ni a Divino ni a Navarrete, ni a Navarrete, ni a Morrell. Dice que vio cansado a Robéis. Antonio Tolón dice Trump 2024. Ya ganó, ya ganó. No, camarón. Yo no creo que se rajó de verdad. Trujillo, ¿qué dice? Denle like al video. ¿Cuántos likes tenemos en YouTube? ¿Cuánta gente está compartiendo en Facebook y dejándome su comentario? ¿Cuántos estamos en Instagram? Trujillo, señoras y señores. Gracias, Manuel. Gracias, de corazón. Ahí tengo a Trujillo. Escuchen bien. Miren. Y se ve el nocaut. Miren el nocaut. Aquí lo van a ver. Vamos. Ahí viene. Háblanos de esto. Nada. Creo que han salido las cosas bien. Como siempre digo, yo no salgo a buscar el nocaut. El nocaut sale. He tenido grandes oponentes. He tenido oponentes regulares. He tenido oponentes. Todo tipo de oponentes. No hay ningún oponente que no valga la pena. Todos salimos a desarrollar una pelea en combate y pueden salir las cosas mal o pueden salir bien. Pero creo que es más lo que he hecho en el entrenamiento. Hezman, Caicedo. Ahora mismo estoy en otro nivel, ¿sabes? Caicedo me tiene en otro nivel. Tengo compañero de equipo de Luis King Kong Ortiz. Mi bolseo ha mejorado de una manera grande. Entonces, yo creo que ahora mismo para ganarme aquí en esta liga tiene que ser una persona que tenga más nivel bolsítico. Y nosotros en la entrevista que hicimos yo te decía que te veo contento, te veo motivado. ¿Qué quieres hacer tú ahora? Yo sé que tú boxeas también, el boxeo estás invicto. ¿Cuál es tu plan inmediato, Gustavo? Mira, yo siempre he dicho, voy a seguir haciendo boxeo profesional. Voy a meterme en el boxeo profesional. Pues hay mucha gente que piensan que no. Que yo soy solamente un boleador de Burn Knuckle. No, todavía no saben quién ha gustado Trujillo. Yo como con lo que me propongo, lo logro. Y grande, que tengo un equipo de trabajo que confía en mí. Todavía tengo que mejorar boxeísticamente muchas cosas como todos los boxeadores. Pero creo que estoy avanzando poco a poco. Y estoy haciendo mi carrera poquito a poquito. Sin desesperarme porque yo para los leones no me voy a tirar todavía. Entonces, estoy manejando mi carrera yo principalmente. Eso es lo bueno, que no tengo ningún manejador ni nada. Estoy yo solo con mis entrenadores. Entonces, estamos haciendo el trabajo poquito a poquito. Pero si, para el boxeo, confía en Gustavo Trujillo que todavía hay muchas sorpresas al futuro. El plan es en general hacer boxeo, boxeo regular, me lo habías dicho. Vamos a decir, en vez que viene vas a tirarte en el ring, en el ring, en el boxeo. Correcto, correcto. Te voy a planificar una pelea de boxeo. Y ir, ir, ir haciendo pelea de boxeo poquito a poquito. Yo no tengo apuro. Estamos relajados, estamos tranquilos. Mucha gente quiere que Gustavo, no sé cómo me ven. Pero ahora mismo voy a hacer mi carrera boxística a mi manera y calmado. No tengo apuro. Yo tengo la edad. Tengo mis entrenadores. Tengo el equipo de trabajo. No tengo por qué apurarme. Ni me voy a tirar por los leones todavía. Me voy a tirar cuando yo esté ready de verdad. Ahora, tú dices que no te tiras con los leones. No, porque ya es en mi selva. Ya entiendes. Ya es en mi selva. Ya es en mi selva. Ya aquí soy campeón. Ya aquí ya. Yo soy el que estoy esperando que los leones vengan. Entonces. Pero en el boxeo ya es otra cosa. Tú sabes que es diferente. Ya es más trabajo técnico. Ya es más. Dural en el ring. Ya es más. Mucho entrenamiento. Creo que poquito a poquito de lo voy cogiendo. Yo no soy un boxeador de Cuba. ¿Me entiendes? Yo en dos años he logrado lo que muchos boxeadores quizás no han logrado. Que vienen de Cuba. Entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? No dejarme instrumental. Y tranquilizarme. Y hacer mi carrera a pasito por pasito. Tranquilo. Dijiste que quería bajar. Le dijiste a Claudia Trejo que quería bajar. Sí. Y tratar de ser bicampeón. Campeón en 2 de división. En 2 de 0 5. Físicamente estás bien para hacer las 2 de 0 5. Tú peleaste en MMA en 2 de 0 5. Después subiste en boxeo a peso pesado. Pero estás bien físicamente para bajar. Sí. Pero cuando todo el mundo sabe. Mi carrera de Bernoco. Empecé en 2 de 0 5. Mi división es 2 de 0 5. Yo soy un tipo que pesa 2 de 30. 2 de 35. 2 de 30 por ahí. Son. Estamos hablando de 20. 30 libras. 25 o 30 libras que yo pueda bajar. Eso lo bajo fácil. ¿Me entiendes? Yo soy un tipo que hago peso fácil. Mi división verdadera 2 de 0 5. Pero en el boxeo. 2 de 0 5 no hay dinero. Solo tengo que subir para heavyweight. Por eso estoy en heavyweight. Pero mi división. Que nadie se impresiona el día que el boxeo de dinero. La división de 0 5. Que yo voy a hacer. Claro. Esa es mi división. Ahí vas cuando hay que ir conmigo. El heavyweight también hay que ir conmigo porque yo no soy un pastel. Entonces. Pero voy a bajar a 2 0 5 porque esa es mi división de naturaleza. El otro día me comentabas que después de esta pelea de VAS para Phoenix, Arizona. A apoyar a ver a Robici Ramírez. Eso se mantiene. Va para allá. 100%. Ahora cuando termina aquí igualar con mi esposa para ver cómo están los pasajes. Esa cosa. Y nada. Mañana si Dios quiere estoy saliendo. Si no puedo o pasa cualquier cosa. Lo voy a decir en la red de hoy. Mi hermano no puedo. Pero estoy contigo. Y estoy aquí presente. Y estoy apoyado. Estoy aquí en la red de metiendo manos. Pero Robici Ramírez campeón mundial de nuevo. 100%. Vaya yo o no vaya. 100%. Pero si voy a tratar de ir 100%. Ahora voy a ver cómo están los pasajes. Oye ven acá. Ahí estaba escuchando la posibilidad de tu unificar con Europa. ¿Qué tú crees? Con Europa. O sea pelea con el campeón de Europa. En PKP. Este es el campeón de Europa. Este es el campeón de Europa. Ahora. Esta es la reunificación que había. El campeón de Europa era este. Richie Lee. Mucha gente dice. Ah el tipo. Coño. Y el campeón de Europa. Entonces nosotros tampoco sirve. No sabe. Un tipo que tú lo veas como una historia. Es porque ya le ha dado piñazo a la gente. No es. Tú no coges. Tú no te haces campeón. Porque. Porque te regalan el cinturón. El cinturón se manda por correo. Yo creo que no. Entonces el cinturón hay que ganárselo. Y lo que hablamos. Ahora mismo que tú tienes. Eres el único voceador cubano con este cinturón. Que es el cinturón más antiguo. Correcto. Nada. Mi hermano. Yo creo que para las futuras generaciones. Esto es un deporte de nuevo. Creo que lo que está pasando es que estamos haciendo historia. Renacido. Renacido. Sí. Porque esto empezó sin guantes. El voceador normal empezó sin guantes. Pero te digo. Como la liga. Como la tarde. El deporte ahora que está cogiendo. Está floreciendo. Es un deporte nuevo. Y como ya están viendo. Señor. Ustedes vieron el evento. Está soldado. Todos los VIP comprado. Entonces el cubano vende. Sí o no. El cubano vende. Lo que pasa es que hay que dejarse querer. Hay que saberse vender. La gente me reañan mucho. Gustavo que entonces en la red. Que entonces en la red. Que entonces chismeando en la red. Mira lo que hago yo chismeando en la red. Llenar un evento. ¿Me entiendes? Porque al final del día. Los que más van a cobrar a partir de ahora. Son los que hagan polémica. Y la polémica vende lastimosamente. Es chisme. Pero la polémica sí. Y la polémica inteligente más todavía. Y ya Paul hace polémica. Y cobra más que muchos peleadores élite. ¿Qué es lo que te dice eso? Yo quiero ser un Yampao. Yo no quiero ser un bolseador de élite. A ver cómo explicarte. Yo quiero ser millonario. Yo no quiero ser campeón del mundo. En bolseo ni nada de eso. Yo quiero llamarme de pretty clean. Y para retirarme tranquilo. Esas fueron las imágenes que mostraste. Esas fueron las imágenes que mostraste con el dinero. Que dijiste que ibas a cobrar. Si pusiste tres fotos tuya. Así con el dinero. No sé algo así. ¿Quieres hacer este millonario? Claro. Porque yo lo que me mueve es dinero. Porque al final del día. Yo me voy a sentar a ver los biles. Y tengo que pagar. ¿Me entiendes? Entonces cuando yo me siente que hay un cheque ahí respaldándome. ¡Bacán! Yo estoy contento y estoy feliz. ¿Me entiendes? Estoy contento y estoy feliz. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces. ¿Qué más te puede mover que no sea el dinero? ¿Qué más te puede mover? ¿Qué más te puede mover? ¿Qué más te puede mover? Gracias.